Nos dan las notas de mate y lengua de cinco personas humanas. Este estudia menos que OJU. Este sí estudia. Este también estudia. Venga, esto ha sacado un D. Y te preguntan, ¿hay alguna relación entre las notas de matemática y lengua? Vamos a hacer un pedazo de tabla para ver que efectivamente si hay una relación entre mate y lengua. A mate la vamos a llamar X y a lengua Y. Aquí hay que hacer lo más grande. Hay que hacer tabla aquí. Vamos a ver, tiene que hacer la media y la varianza de cada una. Para hacer la media es muy fácil porque aquí no se repiten las notas. Con suma esto. 33 y 36. La media de mate sería 33 entre 5. Yo no sé porque tengo esta calculadora y no tengo la mía. No sé a quién se la habré dejado yo. Tú ríete. Hasta el martes. Me sale más barato. Regalarte una, pero como no es tu cumpleaños. Hago la media. Luego tengo que hacer la varianza de cada una. Para eso hago X cuadrado y cuadrado directamente. Pues aquí como no se repiten no hay N. Si hubiera N habría que hacer N, pero como no hay N. Sería 9, 81, 49, 25, 81. La sumo 9, 81, más 49, más 25, más 81, 245. Y de la otra lo mismo. 16, 64, 64, 36, 100. Y esto lo voy a poner por aquí. La varianza de X sería la suma de esto. 245 entre 5 menos la media que es 6,6 al cuadrado. 245 partido 5. 5,44. La desviación típica ya que estoy, también la calculo. Y hago la varianza de la otra también. Que sería 280 entre 5 menos la media al cuadrado. 2,04. Yo analizo las dos variables por separado. Ahora voy a analizar las dos juntas. Para analizar las dos juntas, una columna nueva que es X por Y. 3 por 4 es 12. 9 por 8 es 72. 7 por 8 es 56. 5 por 6 es 30. 9 por 10 es 90. Y la sumo. Y ahora viene lo bonito del todo. Esto da 260. Y se calcula una variable nueva que se llama... ¡Chan, chan! ¡Covarianza! Que es la suma de las X por Y. Partido del número total de gente que hay. Menos la media de X por la media de Y. Que en este caso sería... 260 entre 5 menos 6,6 por 7,2. 4,42. ¿Y todo esto para qué? Tú dirás... ¿Todo esto para qué? Ahora sí que lo vas a flipar. Bueno, pues con todos estos datos se calcula... Una cosa que se llama R. Que es el coeficiente de correlación. Que indica si las dos variables están relacionadas o no. El coeficiente de correlación que se representa como R... Puede valer entre menos 1 y 1. Si vale 0... No hay ninguna relación entre las dos variables. Por ejemplo, si yo pongo en dos columnas... El tamaño de la oreja y la nota que saca en mate. Me va a dar 0. No tiene nada que ver. O a lo mejor sí. No se sabe. Eso sería cuestión de estudiarlo. Te va a tu clase... A ver, que te voy a medir la oreja. A ver tú, te voy a medir la oreja. Luego hace una tabla con la nota de mate y ves. Y a lo mejor ves que el que tiene la oreja más grande saca más notas en mate. Entonces para el siguiente examen... Tú le mides la oreja y le pones la nota. No tiene que hacer ni hacer el examen ni nada. Así es como se trabaja en estadística. ¿Eh? Podría ser. Es que hay cosas muy raras en el mundo. El coincidente de la relación es la covarianza que no le he puesto. La letrita que es, que es sigma xy partido la deficiencia típica de x por la deficiencia típica de y. Esto sería 4,48 entre 2,33 por 2,04. Y yo lo he preparado para que me dé muy cerca de 1. Esto lo tenía yo fríamente calculado. 0,94. Eso que quiere decir que hay una relación muy fuerte entre la nota de lengua y la nota de mate. Porque yo lo he preparado puesto. Y tiene un 3, tiene un 4. Que se parezca. Un 9, un 8, un 7, un 8, un 5, un 6. Un 9, un 10. Ahora hay que buscar la razón. Pues la razón es obvia. Que la gente que estudia, estudia mate y lengua. Si te diera gente que saca muy mala nota en mate. O que la relación es inversa. Por ejemplo, si te diera cerca de menos 1. ¿Qué podrías pensar? Que la gente... ¿Eh? Que no tiene nada que ver. Bueno, que la gente estudia mucho mate y poco lengua. El que estudia mucho mate, estudia poco lengua. O el que se le da muy bien mate, se le da muy mal lengua. Pero eso no es verdad. Siempre han hablado de la separación entre ciencia y letra. Eso es mentira. Es farsa. El que estudia, estudia y se le da bien. Que va, que va. Eso es lo que tú estudias. Se está grabando. Esos son... Esos son... ¿Cómo es la palabra? Esos son... A ver si me sale. Ideas farsas que cree todo el mundo. Las tierras planas. No, es que tú no ves... No tiene nada que ver. Lo que pasa es que si de chico tú tienes un padre y una madre que por lo que sea no le gustan las matemáticas y lo ve difícil, te lo dice. Es que al niño se le da muy mal las matemáticas. Lo escucha y se lo cree. Y ya está. Eso es todo. Yo lo cojo ahora mismo y le enseño matemáticas. En dos días. Pero entonces tiene que quitar eso de la cabeza. Se me da muy mal. ¿Qué está hablando, tío? Se me da mal... De usarme. Y yo. Frota.